Feliz día, mamacita linda, que Dios te guarde en el cielo donde estás allá con todos los ángeles y a todas las mamacitas que estén allá contigo. Felicidades y a las que estén aquí en la tierra también. Primero que nada, a mi mamá, darme las felicitaciones por el Día de las Madres. Te mando un abrazo. Te amo, mamá. Un amor que no se olvida. Gracias, mamá.